...medio patina adelante, yo sobre él, pero sin embargo él se bajó, que en ese momento me tocó parar medio de dibujo, que fue rojo, rojo, pero yo pienso que la falta fue él y pues bueno, por eso fue la descalificación, antes de eso descalificaron a mis compañeros de dibujo que tenía que hacer el trabajo, pero... ¿Y nos pareció injusto? Sí, sí, o sea, esta gente acá, con tal de perjudicar a Colombia, puede hacer lo que ya, y esto se muestra ahorita, cuando la falta era del alemán y terminarán descalificando el alemán. ¿Usted nos confirma que lo que acabaron de anunciar fue la descalificación del alemán? La descalificación del alemán oficial, estamos esperando que en el resultado de la carrera el oficial, pero pienso que no hay ningún otro problema porque el francés nos pasó allá, pero yo volví a pasarlo antes de llegar a la última curva sin ningún tipo de falta. Gracias. Gracias.